Ahora nos acompañan Leticia Salomón, investigadora asociada del Centro de Documentación de Honduras y directora de investigación científica y posgrado de la Universidad Nacional de Honduras, e Ismael Moreno, jesuita, director de Radio Progreso en Honduras y fundador de la versión hondureña de la revista Envío, quienes están en Managua a propósito del XV Congreso de Sociología que organiza la Universidad Centroamericana y con quienes conversaremos sobre la situación de su país. Muchas gracias por estar con nosotros, Ismael y Leticia. Me gustaría que comencemos hablando del caso de Berta Cáceres, un asesinato que conmovió a toda Centroamérica y al mundo y un golpe fuerte para las personas o los movimientos de lucha y reivindicación de los derechos humanos. ¿En qué situación han avanzado hasta ahora este caso de Berta Cáceres, Ismael? El estado actual es de avance hacia la impunidad, es decir, hacia el olvido de los archivos. Se dio un empuje muy fuerte en los primeros meses, desde mi punto de vista, muy vinculado con las presiones del gobierno de los Estados Unidos, que condujo, como bien sabemos, a una investigación a la captura de autores materiales, que en este momento estarían en el proceso de investigación de cara a las audiencias para establecer su responsabilidad legal. Pero después de esto no existe información ni procesos que conduzcan a conocer las raíces de fondo, los dinamismos y los responsables de esos dinamismos que llevaron a la planificación que después unos cuantos que están presos ejecutaron el asesinato de Berta Cáceres. Creo yo, desde mi punto de vista, que este proceso está avanzando al olvido, no obstante la presión incluso de la MASI, no obstante la presión internacional, como bien sabemos, creo yo que hay una decisión política de no dar pasos adelante por parte del gobierno hondureño. ¿Y a qué se debe, Leticia, esta situación política que menciona Ismael? ¿Hay presión al interno de Honduras para que se esclarezca este asesinato? Bueno, yo creo que este caso es una evidencia de la profunda crisis del sistema de justicia en el país, incluyendo en ello a los tres operadores, policía, fiscales y jueces. Es indudable que no estamos hablando exclusivamente de una cuestión de ineficiencia, sino una cuestión de oportunismo, de encubrimiento y de falta de responsabilidad para dar cuenta con los verdaderos culpables de esa muerte. Es inconcebible que no se haya investigado y descubierto a todos los responsables en la cadena de responsables sobre su muerte. Y eso nos pone en evidencia como un país con una institucionalidad sumamente débil. ¿Qué impacto ha tenido en la sociedad hondureña el asesinato de Berta Cáceres? Bueno, usted sabe que Berta Cáceres es una mujer de alto reconocimiento por su compromiso, por su lucha, y el impacto en los diversos sectores de la sociedad ha tenido que ver con la pregunta si a Berta Cáceres la han asesinado como resultado de un proceso planificado por estructuras que vinculan a militares con la empresa que está produciendo y que está concesionando el río que defendía Berta Cáceres. Si además tiene que ver con personajes vinculados con el gobierno, si a ella le ha ocurrido esto, entonces, ¿cómo se encuentran los otros defensores de derechos humanos? ¿Cómo se encuentran en general todas aquellas personas, especialmente liderazgos de base, y organizaciones de base que están tratando de defender sus ríos, que están tratando de defender su tierra, que están tratando de cuestionar la presencia de empresas mineras? Entonces, por lo tanto, hay como un asombro, que la sociedad no sale del asombro, una preocupación, pero también se convierte en una exigencia para que haya justicia. Si hay justicia, en el caso de Berta Cáceres, podríamos nosotros esperar que también haya justicia contra las decenas y decenas de personas que han sido asesinadas y que están siendo amenazadas. Si no hay justicia en el caso de Berta Cáceres, significa que más del 90% de los casos que están en la impunidad continuarán simplemente en el olvido y continuarán siempre en los archivos sin investigar por parte de las instituciones responsables de aplicar la justicia. Leticia, el tema de la fiscalía, del poder judicial, de los jueces, de los juzgados, ¿qué papel juegan? ¿Estamos hablando de instituciones que tienen independencia, que tienen autonomía para llevar a cabo estas investigaciones? Bueno, eso de la independencia es bastante cuestionable, inclusive en los últimos tiempos, porque intervienen varios aspectos. Por ejemplo, uno de ellos que no se mantiene el respeto a la autonomía del poder judicial, no solamente de los otros poderes hacia ellos, sino directamente de los magistrados y de los jueces en su vinculación con los intereses de los dos partidos tradicionales. A eso se suma cierta ineficiencia. Es indudable que a veces los delitos no se descubren porque no pueden y no saben cómo hacerlo. Pero por lo general es el involucramiento político partidario que hace que algunos casos que sean de relevancia sean tratados si así lo ordena el interés político coyuntural. De lo contrario no se toca y se evidencia que están trabajando cuando en realidad no lo es. Y finalmente el involucramiento delictivo directo de policías, fiscales y jueces. Es directo con pandillas, con redes de delincuentes, en donde forman parte de las mismas y por lo tanto no les conviene aclarar determinados delitos. Julieta Castellanos, que también estuvo con nosotros hace un par de años y dio una entrevista bastante amplia a Confidencial, tanto como rectora de la Universidad Nacional como víctima de la violencia en Honduras, señalaba precisamente esto, que la policía está involucrada en el crimen organizado y que parte de los crímenes están también vinculados a la policía. Correcto. Bueno, involucrados con crimen organizado es uno de los componentes más fuertes, pero también con las redes de pandillas, de maras y de delincuentes comunes que operan en determinadas zonas geográficas del país. La policía forma parte del problema y eso no se ha logrado resolver hasta el momento. Las autoridades habían anunciado, el presidente Lobo en su momento dijo que iba a comenzar una limpieza de la policía para garantizar que se disminuyeran los casos de impunidad y que fuera más transparente. ¿Se pudo avanzar en ese proceso o hubo algún cambio? Bueno, en los últimos meses el presidente de la República conformó una comisión depuradora que ha estado en el proceso de identificar a oficiales de la policía y en general a policías vinculados con actos irregulares o ilícitos. Lo que, desde mi punto de vista, lo que ocurre aquí con esto es que un tipo de investigación de esa magnitud está de acuerdo al tamaño de los intereses políticos que tienen que ver inmediatamente con el presidente de la República por dar alguna respuesta sin tocar a fondo los problemas. O sea, de decir, estamos en depuración de la policía pero para dejar los dispositivos fundamentales de la impunidad intactos y que básicamente le favorezcan en sus pretensiones políticas partidarias que creo que es, al final de cuentas, y con pena, lo que está presente en estas decisiones de depuración que por lo tanto no son depuradoras sino son justificadoras de procesos de impunidad más de fondo. En la revista Envío, que es una revista que se distribuye a nivel centroamericano y que se publica en la Universidad Centroamericana se publicó un reportaje tras la muerte de Berta Cáceres y hay un párrafo que a mí me parece que resume, bueno, de manera un poco bastante cruel por decirlo así, la realidad dice en Honduras, en donde la muerte ronda por todos lados uno no deja de preguntarse en qué momento le tocará si al abrir el portón en la madrugada para ir al programa Mañanero de la Radio o si en la carretera o si al ir a comprar las tortillas del desayuno así va la vida en esta nuestra Honduras teñida de sangre, violencia y riesgos ¿Cuál es el sentir del hondureño de a pie, como decimos nosotros con esta realidad de violencia? Bueno, la verdad es que hay una sensación de indefensión y de abandono en la sociedad hondureña que saben que están expensos a cualquier tipo de situaciones que pongan en riesgo su vida y yo siento que aquí interviene el elemento de pesimismo en el sentido de saber cuándo le va a tocar a uno o a un integrante de la familia pero yo creo que la situación es tan compleja que cuando asesinan a alguien la principal pregunta es ¿por qué lo mataron? ¿Porque es un opositor al gobierno? ¿Porque está vinculado con el narcotráfico? ¿O porque fue un delincuente común que lo mató? Entonces esas preguntas quedan y todas las personas comienzan a hacer conjeturas lo mataron por ser crítico o lo mataron porque andaba en cosas raras con un narcotraficante pero nunca se llega a saber la verdad y eso le incorpora un elemento adicional de pesimismo al saber que nunca se va a saber exactamente por qué mataron a esas personas ¿El riesgo es que se termine asimilando la violencia como algo natural? Sí, creo yo que uno de los enormes peligros que corremos en Honduras es que la violencia y las muertes la integremos en nuestra cotidianidad la integremos en la normalidad de nuestra vida y que por lo tanto uno más bien acabe acabe por directa o indirectamente haciéndose las preguntas que decía Leticia no tanto preguntarse ¿qué tiene que ver la institucionalidad de Honduras o cómo nosotros podemos presionar para que la institucionalidad de Honduras especialmente la justicia funcione para evitar estas muertes independientemente de por qué ocurren sino que una muerte y la violencia en Honduras en última instancia es un fracaso de una institucionalidad de la democracia y del Estado de Derecho y creo yo que no podemos aceptar que se incorpore en la cotidianidad y que se incorpore en nuestro corazón la presencia de la muerte como algo normal como ya está ocurriendo en Honduras pero de esa presión que habla Ismael ha habido bastante en Honduras es decir, precisamente Berta Cáceres desde el tema de la lucha medioambiental y de los derechos de los indígenas presionaba para un cambio en Honduras después de ella se han asesinado a otros defensores de derechos humanos a otros periodistas yo creo que al final la sociedad hondureña debe decir, bueno, entonces ¿por dónde le damos a este problema? la verdad que esto ya se va volviendo a estructurar en el país desde el golpe de Estado, por ejemplo la gente se movilizó, protestó se enfrentó a la policía salió y no se pudo revertir el golpe de Estado entonces en la actualidad asesinato como el de Berta y que no se resuelva eso significa que todos los demás asesinatos les va a pasar lo mismo y hay como una especie de caradura y responsabilidad de las instituciones del Estado que ni siquiera les da pena no salir con datos y la respuesta que la sociedad en Honduras y a nivel internacional está esperando que den es lamentable la OEA creó junto con el gobierno del presidente la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras que es la MASIC ¿qué posibilidades tiene esta institución de convertirse en una SISIC por ejemplo y jugar el papel que juega la SISIC en Guatemala? ya quisiéramos nosotros que jugar un papel muy importante para contribuir a esclarecer una cantidad de hechos pero también a romper con los dinamismos de la impunidad lo que ocurre es que los márgenes para la implementación de sus políticas o de sus funciones son cada vez menores en la medida en que los funcionarios públicos en Honduras y los que conducen los tres poderes del Estado que en última instancia ahora son tres poderes del Estado subordinados al único poder que reside en la presidencia de la república y en el señor presidente de la república limita tanto las decisiones en torno a intereses de grupo y a dinamismos coyunturales que también van a limitar cualquier tipo de acción tanto nacional como internacional para que se avance en la ruptura con la impunidad y con los procesos de corrupción nosotros todavía seguimos esperando que haya una respuesta y que la misma más y vaya junto con diversos sectores de la sociedad andorraña vaya rompiendo esos márgenes para ampliarlo para que permita que podamos tener resultados que al menos nos permitan avanzar hacia la identificación de responsabilidades tanto personales como institucionales en los principales actos y sobre todo en los principales procesos de corrupción y de impunidad que afectan y que dañan tanto a la sociedad andorraña ¿Qué es lo que falta para que la MASIC pueda tener estos márgenes a lo que hace referencia Ismael? Es una cuestión de voluntad política Una mezcla de voluntad política y presión ciudadana Es indudable que sin eso va a ser muy difícil que la MASIC nos pueda dar resultados concretos y eso es así porque los temas de corrupción e impunidad involucran directamente el gobierno Si no hay voluntad política para darle las condiciones para que investiguen sin restricciones de ningún tipo fracaso y si no hay presión ciudadana para que la investigación llegue a fondo fracaso también No solamente se trata de uno de los dos factores Si solamente se espera presión ciudadana difícilmente vamos a tener resultados porque ya existe una tradición de minimizar la presión ciudadana de alargarla de darle algún tipo de interferencias que impida que se den respuestas concretas Si la MASIC en este caso en Honduras falla también podría ser una gran falla de la OEA un fracaso de la OEA Es que la OEA se está jugando bastante su presente y su futuro su limitada institucionalidad y su limitada capacidad se la está jugando en Honduras Creo yo que el secretario general de la OEA le está apostando seriamente a su prestigio y al reconocimiento de la OEA a nivel continental a través de la MASIC Creo yo que los resultados los resultados que desde mi punto de vista por muchos que sean van a ser magros no creo tampoco que contribuyan a que se restablezca la credibilidad y la fortaleza de una institucionalidad de la OEA que creo yo que está bastante resquebrajada a nivel continental Muchas gracias Ismael Leticia por estar con nosotros Ustedes están formando parte de este congreso que está al ayuda del congreso de sociología Ah no excelente es un punto de encuentro de investigadores profesores estudiantes y la oportunidad de descubrir cuáles son los grandes temas que estamos haciendo nosotros que están haciendo otros para poder aprender y avanzar en el estudio Y es una oportunidad también creo yo para que puedan para echar la suerte y apostarle al sofrimiento de una nueva generación comprometida con la investigación Y un cambio en Centroamérica al final de cuentas Eso esperamos Muchas gracias por estar con nosotros y Gracias por ver el video.